Cuando en una película tenemos a Graciela Borges, Valeria Bertuccelli y Rita Cortese, por ejemplo, ya tenemos la mitad de la película hecha. ¿Por qué? Porque son muy buenas actrices. Estoy hablando de viudas. Graciela Borges hace el papel de Elena, que es una directora de documentales, es casada con Augusto, que es un músico, no tuvo hijos. Pero claro, cuando Augusto tiene un infarto, y bueno, y posteriormente muere, esto lo cuento porque está al principio de la película, no estoy contando la película, siempre está al principio, se va a encontrar con que está Adela también. Y Adela es una niña, pero que es la amante de Augusto. Es decir, que se van a encontrar la mujer, entre comillas, y la amante, entre comillas. Digo porque son roles que en la película también tienen lo suyo. No es tan exactamente así, pero bueno, en términos de lenguaje es así, la mujer y la amante. Bien, ¿qué va a ocurrir entre ellas? Van a ocurrir muchas cosas. Hay un buen trabajo de Martín Bossi, además. Hay caracterizaciones en los personajes secundarios breves, pero logradas. Y probablemente el reparo que uno pueda dar, la mucama es una travesti, el reparo que uno pueda hacer de la película está en el guión. Por momentos se torna previsible, pero al guión lo salva y con creces estas interpretaciones. Y también la dirección de Marcos Carnevale es una dirección correcta, porque Carnevale va acompañando la actuación de las intérpretes con la cámara. Y esto me parece algo sabio. Vicentico, a través de una canción, está presente también y muy bien. Es una película que tiene, me parece, un destino de cine popular. Y esto no está mal para nada, sino más bien todo lo contrario. Con un guión que es una pena que el guión tenga algunos puntos bastante flojos, sobre todo, que resulta previsible que estas mujeres que comienzan enfrentadas, quizás no terminan enfrentadas. Digo quizás para que usted mire la película y saque sus propias conclusiones de qué es lo que ocurre entre las dos mujeres que son centrales en la película. Bien, tengo medio segundo, supongo, y en ese medio segundo muestro y digo, Alfredo Alcón, me sale del alma, qué grande que sos, Alfredo, qué talento que tiene. Por favor, Alfredo Alcón, Claudia Lapacó y Rodolfo Eban, Filosofía de Vida de Juan Villoro. Vamos a hablar en el próximo programa en extenso de Filosofía de Vida, pero por ahora desde ya le estoy diciendo Teatro Metropolitán 2, más que recomendable. Por supuesto que en Alfredo Alcón y en Claudia Lapacó tenemos dos potencias actorales y acompaña Rodolfo Eban y dos jóvenes, a Caponi y a Alexia Moyano, muy bien los dos también. Se terminó el programa, nos reencontramos el próximo sábado, por supuesto, en la televisión pública y muchas gracias por elegirnos y por seguir eligiéndonos. Gracias. Finaliza aquí su transmisión de